En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir el concepto de una tasa de obstáculo, y cómo se usa cuando vemos una pregunta de discusión, o una pregunta de ensayo como esta. Nuestro objetivo generalmente es expandir esa pregunta de discusión o ensayo, y luego tener más probabilidades de recoger los puntos que se buscan en una pregunta de ensayo, es más probable que elijamos los temas que se buscan en una pregunta de discusión. Nuestro objetivo, por lo general, es expandir y contribuir a la discusión, y poder expandir el tema es la forma de hacerlo. Teniendo esto en cuenta, repasemos esto una vez más. Describe el concepto de tasa de obstáculo y cómo se utiliza. El punto de partida típico y un buen punto de partida aquí sería definir la tasa de obstáculo y luego discutir cómo se usa. Es posible que queramos dar un paso atrás. Sin embargo, si estamos buscando agregar más información a algo como una publicación en un foro de discusión, podríamos dar un paso atrás y decir, bueno, la tasa de obstáculo generalmente se usará en el presupuesto de capital. La presupuestación de capital es algo que normalmente estará involucrado en la contabilidad gerencial frente a la contabilidad financiera. Así que podríamos discutir el concepto de contabilidad gerencial. Contabilidad gerencial para la toma de decisiones internas, contabilidad financiera, típicamente, con respecto a cómo registrar algo para crear las decisiones financieras. Luego hable sobre las decisiones de presupuesto de capital. ¿Qué son las decisiones de presupuesto de capital? Las decisiones de presupuesto de capital van a haber esas decisiones a largo plazo, por lo general que generalmente requieren una inversión de capital inicial y luego un retorno de esa inversión en periodos futuros. Por lo general tienen un periodo de tiempo más largo, un marco de tiempo más largo. Por lo tanto, debemos considerar el valor del dinero en el tiempo. Entonces, podríamos hablar del valor, del dinero, del tiempo. El valor del dinero significa que el dinero en el futuro vale menos que el dinero de hoy. Y, por lo tanto, cuando consideramos un proyecto a largo plazo, como un proyecto de presupuesto de capital, debemos tener en cuenta el hecho de que el dinero que vamos a recibir en el futuro vale menos que el dinero de hoy. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Podríamos hacerlo de diferentes maneras. Una de las formas en que podemos hacerlo es presentar el valor de los flujos de flujo de efectivo, pensar en los flujos de efectivo a lo largo de la vida de un proyecto de capital, y luego presentar el valor de esos a los montos actuales. Una forma de hacerlo es usar una tasa de obstáculo porque la pregunta, por supuesto, será, bueno, ¿cómo presentamos el valor de esta información y qué tasa debemos usar para presentar el valor de esta información? La tasa de obstáculo, entonces, va a ser una tasa que la empresa utiliza para una tasa mínima y aceptable, o la tasa de rendimiento requerida por la empresa. Por lo general, se basa en el costo de capital de la empresa, que es una tasa promedio que la empresa debe pagar a sus acreedores y accionistas a largo plazo. Por lo tanto, nuestro objetivo es establecer esa tasa de obstáculos, y esa tasa de obstáculos es lo que necesitamos superar para que podamos aceptar o no un proyecto. En otras palabras, nuestra tasa de obstáculo es para lo que vamos a establecer nuestra tasa de descuento. Eso es lo que vamos a usar para presentar valor, todos los flujos de efectivo del proyecto de capital. Esto significa que si usamos el enfoque del valor presente neto, usando una tasa de obstáculo, y llegamos a cualquier respuesta que sea mayor que el valor presente, que sea más alto que cero, un valor presente positivo, entonces hemos superado la tasa de obstáculo. Eso significa que vamos a tener esa tasa de obstáculo del 10% que se ha superado, y entonces podemos aceptar el proyecto. Es decir, tenemos un 10% básicamente de retorno de la inversión. Ahora recuerde, estos conceptos pueden ser un poco complicados cuando pensamos en el valor del dinero en el tiempo y luego consideramos la tasa de obstáculo, que también puede basarse en algo como el costo de oportunidad. En otras palabras, cuando usamos el término valor del dinero en el tiempo, a menudo pensamos en el hecho de que el valor temporal del dinero significa que el dinero en el futuro valdrá menos que el dinero de hoy. A menudo pensamos en por qué suele ser así, es porque lo primero que pensamos es que, bueno, el dólar baja de valor. Podemos comprar menos cosas con la misma cantidad de dólares en el futuro. Eso se debe a la inflación. Eso es la inflación. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta con el valor del dinero en el tiempo. Valor del dinero. Sin embargo, la tasa de obstáculo no suele basarse únicamente en el valor temporal del dinero, teniendo en cuenta el poder adquisitivo que a menudo tenemos. También tenemos que considerar qué otra cosa haríamos con nuestro dinero. ¿Dónde más podríamos poner nuestro dinero, el costo de oportunidad con el dinero? Y así, cuando pensamos en la tasa de obstáculos. No va a ser solo la tasa de inflación al valor presente, la tasa de retorno, para tener en cuenta el valor temporal del dinero, con respecto a la disminución del poder adquisitivo del dólar, sino que también va a tener en cuenta el costo de oportunidad. ¿Qué otra cosa podríamos hacer con ese dólar? Y ya sabes, ¿cuál es el costo de financiar un proyecto así?